Anduve tanta huella y tanto cielo que a veces por andar Se me va el alma, te temo a los espejos de los ríos Porque el tiempo en la cara me desgarra Porque el tiempo en la cara me desgarra No sé que algo de mí tiene esta tierra, por ella he galopado En las arriadas, con un catre de estrellas en el suelo Un teletropa de mis esperanzas, un teletropa de mis esperanzas Yo me dormí mil noches con estrellas Y amanecí de blanco en la nevada Yo conocí origen del silencio Y con verse callado con la nada Y con verse callado con la nada Yo sé que fui, yo sé que fui Me quedan por los ojos cansados El canto de un invierno Las huellas olvidadas Se me murió el caballo hace ya un tiempo Ya según los demás No valgo nada Algunos por ahí me llaman loco El viejo soñador De las ovejas No saben los que ríen que esté loco Se ganó en cada sol la cordillera Se ganó en cada sol la cordillera Anduve casi siempre de caballo Haciéndole a los vientos En la topada La cruz del sur se me pegó en la frente Con el silu y las manos escarchadas Con el silu y las manos escarchadas Yo me dormí mil noches con estrellas Y amanecí de blanco en la nevada Yo conocí el origen del silencio Y con verse casado con la nada Y con verse casado Con la nada